Fotonodo Amne Markumpitz y Drayakis Noah Patrick y Juanito Nachete Vamos al GAME Vamos allá La verdad Purvi que el canal de Youtube está haciendo magia seguimos remando nos lo estamos currando la verdad nos lo estamos ahí curring nos lo estamos curring nos servirá nos servirá nos servirá ok ok estoy subiendo el vídeo de antes me está ilusionando un poco tengo que decir ver la fase de líneas de del coleguín Noah y Juanito no me está disgustando para nada está haciendo cositas interesantes merecido Merecido Madibos al final al final ha remado solo el mocho como siempre el resto de la gente ahí sin remar nada no ilusiona mucho esto cositas que pasan gente que le vamos a hacer grande a ver el resto lo ven yo creo el único el que no se le ve es a ti pero bueno es lo que es 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 ¿no? no puedo luchar en level 4 sí sí probablemente estoy en la parte ¿no? 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 no creo ¿no? ¿no creo ¿no? ¿no? sí es gratis es gratis oh le ha hecho predict eh qué duro tío ¿no? ¿le ha hecho Jackis? han puesto a Jackis hasta arriba ¿no? es la Nico Jackis ¿no? creo durete la verdad crítico incluso diría no 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 estoy aquí estoy haciendo solo un minuto ¿no? ¿puedes luchar? creo que es Jack sí 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 ok 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 sí 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 pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿estás aquí? ¿estás aquí? sí sí tendrá que ser así la vida ¿no? ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí? sí Te voy a No, no, no 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 I can make one wave lost Peco now Happy on five Yeah, I can make four splash I'm going behind Yeah No terz can go in Okay, ha idea Es Kaduker Kaduker es cuando Alguien tenía el sub Se le caduca y no renueva Es como Yo me he suscrito Elini es Kaduker No me jodas hermano No me jodáis tío Elini Kaduker No me jodas Inni tío Ignacio Kaduker Mi hermano es Kaduker Encima no sabe ni quien es Noah ¿Cuántos proplayers conocerá mi hermano? Conoce a Faker A Beteo Porque jugaba Zoe Poco más Esto está lleno de Kadukers Ya me joderías ser Kaduker Y encima en Navidad tú Con el Prime disponible que tiene la gente ahí ¿Sabe quién es Flackers? ¿Sabe quién es Send? ¿Sabe quién es Send? ¿Awerly? ¿Antonio? ¿No? No, Nuri Nuri ¿Nuri? Nuri Nuri ¿Tú? ¿Tú? Ok Bueno, cada uno es lo que quiere Hombre Yo en eso no Solo en joyitas Que por cierto Mirad lo que ha venido Esto le va a dar envidia línea Aunque creo que ya no está Bob Esponja Cosmic Shake ¿Eh? Sí señor Esto sí que es un juegazo No, no Hay Kadukers en mi familia No me apoya ni mi propia familia Ya lo sabéis Esto es así Ni mi propia familia me apoya Tú Es muy duro esto Hay que decirlo Y además que estábamos cerca De volver a los 1000 subs Que dureza tú Ok Voy a dejaros aquí Porque vaya tela Lo vuestro ¿Qué hostias se ha metido la bolsa esa? Qué duro Duro de cojones ¡Ay! ¿Puedes instalarlo? Sí, sí ¿Puedes instalarlo? ¡Oh, hombre! ¡No! 0-1, eh 1-0-2 Está Magici en el Baldur Street Y ni tío Por Dios No me hagas esto Ignacio No me hagas esto Ignacio Caduqueada histórica Nah, el INI no apoya este canal Chicos, eh No apoya este canal No nos apoya nada, tío Me duele murísimo Me duele muchísimo esto Menos mal que no está todo perdido Aún hay gente que rema Como Elekion Sí, señor A ver, si yo fuera Noah Sinceramente Jugaría solo Todo el rato Permanentemente Permanentemente Esos champions Que no se le dan tan bien, ¿no? No, no, no No se le dan tan bien No a la cárcel Sería bien, ¿eh? ¿Qué es eso, Dani? Vamos a ver Bueno, esto es una liada Esto es una liada criminal Esto es una liada criminal Tira para atrás ¿Qué es esto? No sé Eh, Lino R Tal vez no combo No combo No combo No combo No combo Madre de Dios Están flameando a Desai por jugar con Ning Madre de Dios Cosas de... Ese pae, ¿no? No, no, no Estoy aquí Estoy aquí Estará bueno eso, tú, ¿eh? Estará bueno eso, tú, ¿eh? Y pa'l solo Q De ahí Get solo Q Diría, ¿no? Alucino Tío, de verdad Que Noa solo juegue la Chaya Si juegas... A ver, cuando lo hemos visto con el Aphelios Es God Tiene varios campeones Que es God Así que... Si mete en la Champion Pool Chaya ¿Qué más puede faltar ahí? Que sea Banger ¿Qué más campeones si mete a la Champion Pool Pueden ser God? ¿Qué es eso? Solo Q Noa Y Sbak Claro, claro Es que es lo que hemos dicho Que el TR-99 no funciona, tío ¿Qué más? El Tf puede mover bot... para diejar, tal vez. Tf puede mover bot... Juegue Jinx bien. Jinx la jugaba, pero tampoco tan 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 openo. No al nivel de esta gente. ¿Puedes coger? ¿Quiere ir? No, no, no. No, no, no. Mira, mira. ¿A la próxima vez? No puedo perder. Creo que puedo llegar a la próxima vez. Oh, bueno. Sí, eso es lo que pasa. Ok, bueno. Es que empezó eso Razorg. Razorg tenía eso también. ¿Puedo cancelar? ¿Puedo cancelar? ¿Puedo ir a la próxima vez? No, no. ¿Puedo cancelar? ¿Puedo cancelar? Ok. Oh, ¿Puedo cancelar? Oh, ok. No, no. ¿Puedo cancelar? ¿Puedo ir a la próxima vez? Pero bueno, está bien. Vaya. OJERCAR, ¿no? OJERCAR, ES recuerdo. Ya, lo que vuelto es. Podemos ir a caer 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 caeraine Time de iOS ¡Vamos! Son. ¿Puedo? Son. 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 ¿Cuál es la extensión? ¿Cuál es la extensión? No. Nos. 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 No. Tenemos la extensión, así que no tenemos la extensión. No. Tengo el tp, ok? El tf está llegando ahora, pero tengo el tp, voy a poner botón y puedo... ¿Puedes acceder a la top red? Si podemos... Si podemos abrir mi ayuda, es muy bueno. Es que es bueno lo que hay. ¿Cómo no quede esto? ¿Vale aquí? Ok, está en la top. ¡Cositas! ¿Puedes ayudarme? Sí, voy. ¿Puedes acceder? La cara de concentración de Noah me representa mucho. Yo jugando soy igual. Desde el primer día que vimos a Jun, porque esto es de hace ya días, hasta después ha mejorado mucho su inglés que es... Juanito, eh? Jun? Me gusta, la verdad. No, ok. Un ult. Ojo? No, no. Error. No, no. Si, yo creo que. Si, yo creo que. Si voy para esto, voy a dejar detrás. No te llaman, está spitze, ¿verdad? es que va perdiendo vida y cuando queda poco te bajas solo Estoy enviando, estoy enviando Dicen ¡Ojo! ¿Con Vito? No flash, no flash Kaiser No flash, ya ¡GOD! ¡GOD! ¿DF? Creo que ¿DF? ¿DF? Sí señor, GOD No flash Kaiser Sí, muy bien No, 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 no Creo que Greyhack es la Bueno Sí, sí No tenemos TP, solo... Ah, ahí en el red, ahora mismo Ahí en el red, pero podemos luchar Ah, ya, ya Estoy en el que Estoy en el que No, no flash Creo que, quiero ir a mitad Puedo estar ahí, chico ¡Oh, Dios! No, no flash ¿Y ese gancho? P paso, paso, paso. Acá es bastante... La verdad es que el throw del equipo... Qué coño es? Tampoco. Hay algo muy bien. Hay algo muy bien. Hey. Ok, y voy a un ultimo. Quiero, por favor. Tal vez, le voy a colapsar. Estamos en frente. Absolutamente increíble Sabéis a quién he hecho de menos, tío Y no pierdo la esperanza En ver algún día al blaber falso Sigo confiando En ver algún día al blaber falso Habrá que confiar Puedes ir al blaber Ok, ya ¿Puedes estar aquí? Invoquen mini cabins Invoquen mini cabins, por favor Háganlo Lo malo es que hay partidas ¿Qué? 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 Hacenlo ¿Qué? 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 Se supone que tampoco iban volando precisamente... Precisamente no iban muy bien las scripts, ¿no? Espectacular ¿Tortepi? Sí, quizás... Creo que no... Creo que... Voy a la próxima vez, ¿ok? Voy a enviarlo de nuevo ¿Los tíos han alquilado la nueva Season o la anterior? En esta están escribiendo... Ya están preparándose para la próxima temporada No tiene sentido... Jugar... Cuando ya... No va a haber el mapa anterior nunca más, ¿no? Creo que pueden... Así que... Bueno... No es lo que hay No sirve... No sirve... Qué hueu... No es el mapa anterior... ¡No el mapa anterior! Ok, 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 no el mapa anterior... Tu ves el mapa anterior... ¡No el mapa anterior! Tu ves el mapa anterior... ¡Vamos, vamos! No ultimo... No ultimo... Vamos a ser... ¡Vamos! ¿Vamos a...? ¿No será capaz, no? ¿De hacerlo? Sí, sí, sí... Puedo, puedo ir. Puedo ir. Oh, bien. Hagan lo posible. No necesitas pasión. Bien. Creo que ganamos. Sí, sí, sí. Puedo ir. ¿Un otro? No. Estoy muerto. Mira a los kevins, tío. No puedo más, los amo, tío. Amo a los kevins, ¿los estáis viendo? Cómo me gustan, tío. Es increíble. Sí, señor. Oh, buena suerte. Ha subido el roster announcement. Ahora lo veremos los de BDS, eh. Que tiene pinta de estar currado también. Vamos, vamos, vamos. No placer, no placer. Vamos, vamos. Sí, para mí. Y tú versus Snark. No me lo creo, ¿no, Dani? ¿Qué es esto, tío? ¿Oner ha dicho? ¡Popi! Ni de coña, ¿no? ¿Cómo que popi? No presión. Oh, no. Close, close. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lost. Good, good. Jace, Poppy, Oriana, Jinx, Renata. ¿En serio? ¿En serio? Jace, Poppy, Oriana, Jinx, Renata las skins. Me tienen que estar... Me tienen que estar... Grabando, eh. Claro, igual les han dicho que Lee Sin no, que ya hay uno, ¿no? Pues... Sonríe Bengi, ¿no? Oh. A ver, no está mal a Poppy. A Razorg le gustará, ¿no? ¿A Razorg le gustará, yo creo, eh? ¿No tiene que estar aquí? Oh. Sí, señor. Oh, ok, ok. Yo, yo, yo. ¿Nord? Jajaja. ¿Este? ¿Algo, algo, algo? ¿Chef? No, no, no. No, no, no. Ok. Bueno. Si, 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 es de ahí o no, no. Ok. Si, si, ¿A Brizái? Ya, Brígate... Pero... No es el mismo equipo, ¿sabes? Es el tema. Eso es el tema. Que no es el mismo equipín. Kaisa... ¡GOD! ¡Ojalá salgan pronto, ojalá para el próximo mundo! Uno que no tenga skin A ver, que no Da igual Hay campeones que tienen skins De varios, ¿no? Eso da un poco igual Yo creo ¡Vaya engage de Juanito! ¿Qué es esta fight? ¡Gold! ¡Gold! ¡Banger, eh! ¡Es bueno este chaval, eh! ¡Es bueno este chaval, eh! Y ahora, gente A dar like al video Que tenéis ahí fijado, eh En el chat, chicos No me puedo creer Que la gente No vaya a dar like Al video Que tenemos ahí fijado, eh No nos hagáis esto, gente Tenéis fijado ahí El canal de YouTube Uff Simplemente hagan lo posible, chavales Licencia para Oscar y Ninear, eh Tal cual No está mal, eh Ah, mira, era foto en el de top Ah, mira, era foto en el de top Ok, ok Pero puedo jugar, puedo jugar uno Que grande era Hidra jugando más ¿Qué? El de